entonces vamos a ver un nuevo video para que no, y son como las dos de las noches porque miren este este es mi mensaje mira ya esta esa parte ya esta la otra arriba del cielo y todo esto es mi como si llaman mi cuestión ya me entendieron ya yo creo que ya entendieron pero voy a improvisar como siempre porque yo se me le vengo un video de rap ya del barrio hola gente como estan yo siempre les vengo con un video de rap nunca cambio mi rutina de imposición de rap pero aqui yo les vengo a hacer esta reina muy brutal y se van a quedar con la boca abierta ya y nunca van a poder hablar nunca mas en su vida ahora mismo yo vea un loco que esta con una mascara como Arturo Vidal mentira porque esta base no le engancho mucho pero se para mucho pero se paraliza mucho pero esta base ya me esta gustando pero pero improviso mucho pero improviso mucho y me paralizo mucho y soy una loquera mucha mucha loquera pero y de rap de instrumental nunca he cambiado mi rutina pero asi yo le vengo con mi pila yo siempre que tengo las pilas puestas nunca me las saco porque asi puedo hacer nuevas palabras nuevas rimas todo lo que se me ocurra me metan las voy a decir en mi video para improvisar siempre nunca voy a cambiar mi rutina voy a tener mas visitas voy a tener mas suscriptores asi que hola gente como estan otra vez vengo con las mismas ya ya aqui llega la improvisacion ahora sin rap pero puro fuego ahora mismo cha ya 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 esta chao gente de youtube no siempre las quiero mucho con los meos suscriptores que tengo siempre tengo 19 visitas eso es lo mas tiempo que he tenido pero suscriptores tengo 6 horas depende de 4 suscriptores subidos 2 mas ahora mismo llevo pero hasta aqui yo olvido chao que te digo tan 6 nuevos videos chao gente yo creanse denle un gran like yo pediria unos 100 es muy sur perdame es que no se ya unos 20 mil asi que chao gente hasta la próxima chao gente